Buenas tardes, hace un ratito un hombre, me parece que de Texas, no voy a decir su nombre, me dice lo siguiente, lo estoy leyendo del Whatsapp, necesito hacer un amarre para mi ex mujer, yo siento que la quiero, Rodrigo, quería saber si ella me quiere y si yo estoy destinado a estar con ella. A ver, amigo, suponiendo que tú estuvieras destinado a estar con ella, yo no creo en el destino, yo creo que uno escribe su propio camino, por supuesto que hay cuestiones de karma, hay historias que uno tiene que vivir como un aprendizaje, pero el destino no está escrito, el destino lo escribes tú. Pero supongamos que existiera el destino, porque tú al parecer crees en el destino, que todo está escrito. Si todo está escrito, no te haría falta hacer un amarre, porque estaría escrito que tú vas a estar con ella. Como para mí no existe el destino, sino que uno escribe su propio destino, lo que te digo es lo siguiente, tú determinas que haces con tu vida lo mismo que ella, o sea, hay libre albedrío en ti y en ella. Si tú la amarras para estar contigo, tú le quieres quitar el libre albedrío. Y el libre albedrío de ella es lo que a ella le permite en este momento estar lejos de ti, por las razones que sea. Lo que yo siento es que ella no te ama y que ella ha elegido mantenerse lejos de ti, que te está rechazando. Entonces no hay un destino escrito. Si el destino estuviera escrito y tú estuvieras destinado a estar con ella, tampoco deberías hacer un amarre. Y me parece que, fíjate que cinco minutos antes de que vos me preguntas esto, me decís, Rodrigo, pero también hay otra mujer nueva en mi vida. No sé si insistir con esta otra nueva mujer, seguir con la mujer anterior, amarrarla, o sea, yo creo que vos estás confundido y acá se presentan dos mujeres en tu vida. Con una vos ya intentaste una historia de amor, no resultó, no hay que amarrarla, no hay ningún destino escrito, vos escribís tu propio destino. Y te sugiero que lo escribas en el sentido de empezar un camino nuevo y conocer un poco más profundamente esta nueva mujer que se presenta en tu vida. Y no hagas ni endulzamientos, ni amarres, ni magias, ni nada. Simplemente conocela, seducila, jugá el juego del amor. Y de acá a unas semanas o algunos meses decidí si es que querés una relación más formal con esta mujer, porque el universo quita y en todo caso el universo da. Una historia termina y acá empieza otra historia de amor, no hay ningún destino escrito. Entonces vos haces lo más conveniente, lo más propicio para que vos halles el amor. Y es más propicia la historia nueva que la historia vieja, que no tiene posibilidad de ser. ¿Se comprende? Espero haberte ayudado. Si no, me hablas de manera privada por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo.